Sí, 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 claro que sí, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo se la están pasando? ¿Se están divirtiendo? Esos son nosotros también, compadre. Hay que chiflar un gordo. Bueno, señores, señores, buenas noches. ¿Cómo se la están pasando por ahí? Recuerden, somos sus amigos, los guerreros de la cumbia. Queremos que ustedes bailen, queremos que ustedes se la pasen esta noche súper, súper, pero súper especial. Así que traemos cumbia con mucho ritmo de sabor. Así que, vámonos a la pista, señores, señores. Esta noche queremos verlos bailar. Así que, iniciamos, señores, señores, para ahí se pague. Buenas noches, señores, 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 y sigamos con sus amigos, los guerreros de la cumbia. Queremos que esta noche se la pasen los luchos. ¡Vamos a bailar y vamos a gozar de cumbia! ¡Cumbia! ¡Ole! ¡Vamos a bailar y vamos a bailar! ¡Vamos a bailar y vamos a bailar! ¡Vamos a ver, hijas! ¡Que no les vienen los ojos! ¡Vamos aquí iniciando, señores, señores! ¡Bienvenidos! ¡Esto es cumbia! ¡Cumbia con sol! ¡Y si hay que dar un lugar! ¡Aquí aquí está! ¡Esto es viejo! ¡Sabor de agua! ¡Salud para los chingados! ¡Fuera, hijas! ¡Fuera! ¡Fuera, hijas! ¡Aquí aquí está! ¡Fuera, hijas! ¡Fuera, hijas! ¡Fuera, hijas! que se indeciden los guerreros está como ven ¡Echale, mamá! ¡Sí, ya que no! ¡Sí, ya que no! ¡Los guerreros! ¡Vaya, amiga! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 muchachas no se alimiten eh, sáquenle la barra ahí por ahí al caballero, jajaja. Bueno, continuamos con más cumbia, señoras y señores para recibir este tema, ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo conocen, al estilo de guerreros de la cumbia ahí en esta noche, en Candelas, en Arnayos, así que continuamos y esto dice, sube el padre, ¡vamos! En Chávez, y por si ustedes no te quieren tomar, y por su pueblo, ¡alguien no hay piquita! Música 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 Dice tu jefe que mi hijo es malo, es un borracho y un loco la piel, pero no sabe que no a mi te amo, y que nunca me dejó el hombre, porque es mi amor, nada que nadie nos hace malo. Porque es mi amor, nada que nadie nos hace malo. Dice tu jefe que mi hijo es malo, es un borracho y un loco la piel, pero no sabe que no a mi te amo, y que nunca me dejó el hombre, porque es mi amor, nada que nadie nos hace malo. Dice tu jefe que mi hijo es malo, es un borracho y un loco la piel, pero no sabe que no a mi te amo, y que nunca me dejó el hombre, porque es mi amor, nada que nadie nos hace malo. Dice tu jefe que mi hijo es malo, porque es mi amor, nada que nadie nos hace malo. Dice tu jefe que mi hijo es malo, porque es mi amor, nada que nadie nos hace malo. Dice tu jefe que mi hijo es 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 malo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 y 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 Más de 1, señores, eso es una petición de mi gente, de gente del Distrito Federal, ¿dónde están los chingancos? Esos chingancos, hay nomás cuidado con las carteras. ¿Al cabo que yo me crean? Bueno, pues continuamos, señores, señores, continuamos con más cumbia. Compadre, por ahí nos informa el último temita de sus amigos, los guerreros de la cumbia. Los pasamos a retirar para darle paso a las nuevas entropaciones que vienen, que son bien muchas. Bueno, pues continuamos, señores, señores, último tema, ya nos pasamos a retirar. Que tengan muy buenas noches, nosotros continuamos ese tema y nos vamos. Así que, vámonos por ahí, compadre, suéltala y dice, vámonos todos a la pista. ¡Vamos a bailar cumbia! Hoy le vamos a hacerles, señores, señores, cu 북한, con la ciena guerra. por que hayan regresado con ustedes para que esto es esta noche para que puedan ser bienvenidos a las redes sociales como tus amigos los guerreros de la pública y recártelos un derecho para ir más para que nos guste el deseo ¡Sabor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!